Un león se comió un jabón ¿Y qué pasó? Y ahora, espuma Ay, chavito Espuma Pues sí, brother No anden comiendo jabón, juguiños ¡Juguiños! ¿Qué pasa, pues? No, ya saben que les traigo los mejores leones Que antes eran leones Y ahora, espuma De la galaxia Espero que las disfruten Y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito Suscrito, pues ahora es cuando Para hacerlo, pica la campanita Para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Amor, dime la verdad ¿Tienes otra? ¡No! Le meto la misma a todas ¡Buenos! Pues sí ¿Para qué te engañas, no? Mi novia piensa que soy super fan de las luchas Pero en realidad Es para que no me cache mi esposa Ah, perrillo, güey ¿Cómo se llamaba este luchador? El Atlantis, ¿o cómo, güey? Los mequetrefes Son las lágrimas de un Chilindrin enamorado Definitivamente No sabes cuántas lágrimas He derramado por ti, mi amor Muchísimas No mames, Neruda Me queda pendejo Y justo cuando crees Que nunca vas a volver a sonreír Llega alguien Y se cae frente de ti ¿Qué cosas, no? ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos, Martín No mames Oye, ¿qué tienes que hacer Para dejar así tu coche, güey? Tus pompitas Mis chavos Mis chavos Sí, güey, lo mero pinche es rico Sí, a Messi no le planchan la ropa Que nos espera a nosotros Estoy ladre y ladre como pendejo Ya se robaron tu lona de morena Toma, ¿y ahora qué me va a tapar del sol, güey? No mames No mames Güey, dale like Si tienes lona De algún partido político ¿Quién para hacer cucharita? No mames Tremenda película esta, güey Ya baliste verga, morro Te vi que mi jefa te hizo Tingoda O sea, los tres años no llegas ¿Cómo ves? Ja, 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 ja ¡Ni pedo, Máster! Yo revisando que la jefa esté bien dormida para meter una bandida a la casa. Los zancudos de mi cuarto viendo cómo me voy a dormir en puro calzón. Voy a guardar cada lata para que cuando crezca me las pague todas. Toditas, toditas. ¡Mi dedo listo para votar los de la casilla! ¡Wey! Cuando ya estás harta de levantarte temprano para ir a trabajar. ¡Llego a mi trabajo! ¡Yo! ¡Ya vámonos! Pero por el amor de Dios, sí, por favor. Cuando tu jefe te dice, el cliente siempre tiene la razón. Y el cliente te dijo, pendejo. O sea, no está equivocado, pero pues, ¿por qué me lo tiene que andar diciendo, no? Cuando escucho a mi mamá decir, aborto legal por las que no pudimos. No mames. ¡No mames! El pinche voz, güey. Sujeta. Barbie Oxxo. Incluyo frases como... No tengo sistema. ¡Uy! Pero no tengo cambio. En la otra caja le cobran. Gusta donar sus centavos. Y a mí la que me encanta es... No tengo pesos. ¿Le doy un chicle? Un vato del jale. Turruca. No mames. Ya lo entendí a los lunes. No hay que beber los domingos. O sí, güey. Pero pues es leve la cosa. ¿Cuándo te hicieron tu última mamada? La quincena pasada. Me quedé a trabajar horas extras y no me las pagaron. Llévalos a conciliación y arbitraje, güey. Ahora entiendo por qué los gallos se levantan y gritan. ¿Por qué, güey? ¿Para despertar más o qué, güey? Te invito a que no vengas a molestarme. ¡Fecha! Siempre. Parote. ¿Por qué estás vestido así? Así como... Güey, pinche outfit. Poca madre, la verdad. ¿Cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? No mames. Pues ya primero Dios. A ver cómo. ¡Vamos a la verga, Takis. A 22 varos, güey. Ya me duele el codo comer esas madres, la neta. Es darle duro al trabajo. No darle duro a las del trabajo. Hazme un hijo. Para que nos motive a salir adelante. ¿Quieres realizar actos con fines reproductivos? No, ese también es poeta, ¿eh? Lo que faltaba. Ahora también se escapó el chuki. Amor, dame dinero. Que te quiero regalar una carne asada por tu día para que te pongas a hacerla. No mames, sí, güey. Nicaragua, país donde además de pagar el pasaje, tienes que empujar el autobús. ¡Feliz noche a todos! Menos a los chinos. Ahí es de día. Hoy estuvo muy chavo de lochesco este pinche video, ¿no? Bueno, aquí es de feliz día a todos. Menos a los chinos que hayas de noche ahorita. O quién sabe a qué hora sube este video. Ustedes entienden. Hacer música chingona. Tener un por ciento de votos para la presidencia. Kanye West. Mayanes. Tori Vega. Ya me acabé el dinero de la semana. Sensación. En quiebra. Como cuando llego a algún lugar y pongo a más de una a besar y abrazar a sus novios. Mi perrita así se alucinaba y se peleaba sola con su sombra. Verga, güey. No mames. No, le puse un pinche estate quieto poca madre. A mí el dinero no me importa. Por eso nunca traigo. Audia Sheinbaum. La primera presidente de México. ¿Pero qué no sería la tercera? Ya que antes estuvo Guadalupe Victoria. Carlota y ahora ella. Guadalupe Victoria dice. Me encanta la seguridad con la que dicen sus mamadas, güey. Gótica culona anal. Gótica. Edgar Allan House. Y ese es nuevo. Nunca la había escuchado. Draculona. Me gustó el Edgar Allan House, güey. Se escucha elegantísimo, güey. Me afeité las cejas. Me afeité las cejas. Te quedó horrible. Gran meme, güey. No mames. Ayer andaba pidiendo copias de credenciales y hoy estoy aquí con gente fina esperando mi puesto en el ayuntamiento. Marcero Flores. Marcero Flores, siempre de titular. Tatiana Flores. Don Robert Dante Siboldi. Hoy conocí la envidia. Ah, qué bonito, güey. ¿Será que podés depositarme la pensión antes del día del padre? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Es que tus hijos quieren hacerle una sorpresa a su nuevo papá. No, güey. No, güey. No sean ojetes. Yo cocino. Tú lavas. Y después tremenda culiada. Cómo no. Como marca el taxímetro. P.O.V. Eres hombre y te toman una foto. Mal manejado el P.O.V. Pero bueno. Cámara morra. Ya sube mi cara. Mis amigos me dicen el Exodia. Juguemos a algo. Ustedes me hacen una transferencia. Y yo adivino quién fue. Volverte a ver después de cómo me trataste. Jaja. No mames. ¿Cuándo o qué? Güey. Me acuerdo de la canción de payaso de José José. Es que soy un payaso. No sean gachos. Y denle de comer al prójimo. Éxodo 2015. No robarás. Mi familia esperando los dólares. Yo en el jale. No mamen. Vieron a la morra que se desvivió por tomarse una selfie en el tren que venía de Canadá. Güey. No mames. Qué mamada. Yo saliendo de comprar cerveza en ley seca. Y van pasando los estatales. Uy. Quieto. Jugando aquí a las estatuas de marfil. Mi jefa. ¿Por qué tardará tanto si solo fue a votar? Yo. En la casilla bien desmayado de un palazo que me dieron. Jugada maestra. No. Padrino este güey se la sabe de todas, todas. Juguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video estaría super cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estés suscrito, suscrito. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego. Cambio y fuera. ¡Suscríbete!